La película empieza con Ichimori caminando y pensando a qué secundaria se inscribiría una vez que terminara la escuela media, cuando de pronto se topa con dos compañeras que siempre la molestan. Una la empuja y luego ambas se burlan al ver que entre sus opciones de escuela hay una poco popular, por lo que le dicen que encajaría perfectamente en esa. Ella se va y unos segundos después aparece un chico llamado Kai, quien al parecer vio toda la escena. Él trata de animarla y cogiendo uno de los folletos, le recomienda que se inscriba en la misma secundaria que él. Esto le da esperanzas a Ichimori de tener una mejor vida escolar, por lo que termina inscribiéndose en esa escuela. La escuela inicia y vemos que Kai es muy popular en su colegio, tanto que algunos de sus compañeros sienten celos y se burlan de su nuevo color de cabello. Sin embargo, Kai no se deja intimidar y les lanza la limonada que tenía en la mano. Pero desafortunadamente, esta también termina cayendo sobre Ichimori, quien justo llegaba a la escuela. Al verla, Kai se sorprende y se disculpa con ella. Ichimori está dispuesta a ser amigos, por lo que se traza objetivos para lograrlo. El primero de ellos es saludar a sus compañeros, por lo que va muy entusiasmada al colegio. Sin embargo, al ingresar al salón se da cuenta que aún no ha llegado nadie. Algo desilusionada, ella sigue practicando su saludo cuando alguien le responde. Al darse la vuelta, ve a Kai quien la saluda e ingresa al salón. En eso, llegan más estudiantes quienes ingresan saludando, y Kai le hace una seña a Ichimori para que lo salude también. Ella lo hace y logra así cumplir con su primer objetivo, cosa que la pone feliz. Sin embargo, esta felicidad dura poco, pues al día siguiente, Ichimori se encuentra con las compañeras que la molestaban en su antiguo colegio. Ellas al verla se burlan llamando la piedra, pues Ichimori siempre se queda en silencio y no se defiende cuando la molestan. Pasan los días y vemos que las chicas colocan las zapatillas de Ichimori en la basura. Cuando ella va a recogerlos, Kai la ve y le aconseja que se defienda, y que si no puede hacerlo, pida ayuda o hable con alguien al respecto. Sin embargo, Ichimori cree que lo mejor es no entrometer a nadie y guardar silencio, hasta el punto que ella misma se considera una piedra. Al día siguiente, una de las chicas le ordena a Ichimori que le compre una hamburguesa. Ichimori no le responde, cosa que irrita a la chica y la empuja. Esto llama la atención de todos, incluida la de Kai, quien se acerca a Ichimori. Ella al no poder aguantar más, rompe en llanto y le pide que la ayude. Kai la tranquiliza y luego les dice a las bravuconas que no la vuelvan a molestar o se las verán con él. Las bravuconas se van y Kai le dice a Ichimori que lo llame cada vez que necesite ayuda. Las cosas mejoran para Ichimori, quien empieza a ser amigos y a comer junto a ellos en los refrigerios. Mientras conversan, ellos le preguntan por qué eligió esa escuela, a lo que Ichimori les cuenta que en su antiguo colegio la molestaban y no tenía amigos. Pero un día, alguien le hizo dar cuenta que podía llevar una mejor vida escolar en ese colegio, y por esa razón se inscribió allí. Todo esto lo llega a escuchar Kai, quien se encontraba echado en su carpeta. Más tarde, el profesor realiza el cambio de asientos y Kai e Ichimori terminan sentándose juntos. Al día siguiente, Ichimori está manejando bicicleta cuando se encuentra con Kai, quien la invita a ir a estudiar con su grupo de amigos. Ellos se reúnen en un restaurante y minutos después llegan un grupo de chicas quienes lo saludan. Una de ellas se llama Serina, quien resulta ser la exnovia de Kai. Las amigas de esta empiezan a burlarse de Ichimori diciendo que es poca cosa para el grupo. Esto molesta a Serina, quien les dice que paren, pero al ver que continúan, Serina les termina lanzando el agua de un vaso, cosa que hace que las chicas se marchen muy molestas. Ichimori le agradece por defenderla, pero Serina se disculpa por lo que dijeron las chicas y luego se va. Al día siguiente, las amigas de Serina la rodean y le piden que se disculpe por lo que hizo. Sin embargo, Serina se niega y ellas se molestan. Una de ellas está por golpearla cuando llega Ichimori quien la defiende. Segundos después, Kai aparece y también la defiende, por lo que las chicas se van. Kai le dice a Serina que la próxima vez que necesite ayuda, lo llame. Y al escuchar esto, Ichimori se da cuenta de los cercanos que aún son Kai y Serina. Ya en la salida, Ichimori está caminando junto a Ayumi cuando se encuentran con Serina, quien se les une. Las tres empiezan a conversar y allí Ichimori se entera que años atrás Serina también era intimidada en la escuela y que la única persona que la ayudó fue Kai, por lo que ambos se hicieron cercanos y empezaron a salir. Sin embargo, ella empezó a depender mucho de él y al darse cuenta de esto, Serina cortó la relación. Ichimori le pregunta a Serina si aún le gusta Kai, a lo que ella responde que no, pero su respuesta no convence a Ichimori. Luego Serina le pregunta a Ichimori si le gusta Kai, a lo que ella le dice que lo respeta y admira, pero nada más. Al pasar los días, Ichimori empieza a evitar a Kai y así llegan las vacaciones de verano. Ayumi va a visitar a Ichimori y ambas asisten a un festival. Ya en la noche, Kai llega al festival y ambos se encuentran. Él le dice que fue a su casa para invitarla al festival, pero que no la encontró. Él le pregunta por qué lo evita, pero ella solo le pregunta por qué eligió buscarla a ella. Al ver que aún se tiene poca estima, Kai le pregunta si aún se considera una piedra, a lo que Ichimori asiente. Kai la mira a los ojos y le dice que si quiere, puede ser una piedra, pero que no olvide que en realidad es una joya. Esto conmueve el corazón de Ichimori, quien le agradece por sus palabras. Más tarde, Ichimori se encuentra con Serina y le confiesa que le gusta Kai. Serina se alegra por ella y le desea lo mejor. Al día siguiente, todos van a la playa y pasan un momento agradable. Y ya en la noche, vemos a Kai en un bar donde trabaja a tiempo parcial pues vive solo y debe mantenerse. Sin embargo, dado que trabaja hasta muy tarde, llega a su casa todos los días muy cansado. Este agotamiento físico provoca que Kai se enferme y no vaya a la escuela, por lo que después del colegio, Ichimori va a su casa. Al llegar, ella lo encuentra con una fiebre tan alta que apenas Kai abre la puerta, se termina desmayando. Ella lo cuida y cocina para él. Al despertar, Kai le agradece por haber venido y luego come lo que ella le había preparado. Al ver que ya es tarde, ella le pregunta a qué hora llegan sus padres, a lo que él le responde que ellos están en el extranjero. Al día siguiente después de la escuela, Ichimori ve a Kai rodeado de chicas, cosa que la pone algo insegura. Los amigos de Kai se dan cuenta de esto y se lo comentan. Debido a esto, Kai le escribe una nota en el cuaderno de Ichimori y luego se lo da. Cuando ella lo revisa, encuentra la nota que Kai escribió, la cual dice, te necesito, por lo que recordando todos los momentos que vivieron juntos, va a su encuentro. Ella le dice que le gusta y que quiere ser su novia. Kai le dice que también le gusta y la besa. Al día siguiente, Kai espera a Ichimori a la entrada del colegio y ambos ingresan tomados de la mano. Esto causa mucho furor en las chicas, por lo que Kai les dice a todas que Ichimori es su novia. Ya en el refrigerio, Ichimori saca una pequeña agenda que ha llenado de preguntas para Kai con la intención de poder conocer más de él, a lo que Kai acepta responder una pregunta cada día. Luego los vemos pasar muchos momentos juntos, comiendo, divirtiéndose, estudiando y paseando, mientras Kai responde las preguntas de Ichimori. Sin embargo, un día, Kai ve que la siguiente pregunta es sobre su familia y su expresión cambia totalmente. Él se pone nervioso y al pasar los días vemos que se vuelve algo distante de ella y sus amigos. Esto preocupa a todos y en especial a Ichimori, quien habla con Tomoya para saber si sabe la razón por la que Kai actúa así. Él le cuenta sobre el trabajo de Kai como bartender y ella va a buscarlo. Sin embargo, cuando Kai la ve en el bar, se apresura en sacarla. Ya afuera, ella le pregunta por qué oculta su trabajo si no es nada malo, pero Kai no quiere que ella se entere la razón por la que trabaja, así que no le da explicaciones y le pide que se vaya a casa. Pasan los días y vemos que Kai e Ichimori se vuelven más distantes. Llega Navidad y vemos a todos celebrando, excepto a Kai quien está en su trabajo. Sin embargo, cuando saca su celular, empieza a ver todas las fotos que tiene con Ichimori y a recordar todos los momentos que pasaron juntos. Él se da cuenta que Ichimori significa mucho en su vida y que quiere estar a su lado, por lo que sale de su trabajo a toda prisa y va a la fiesta. Sin embargo, cuando llega se da cuenta que la fiesta ya terminó y que Ichimori no está allí. Él se disculpa con ellos por su comportamiento distante y les pregunta dónde está Ichimori. Ellos lo comprenden y luego le cuentan que Ichimori les dijo que iría a un lugar especial. Uno de sus amigos le presta su bicicleta y Kai va al puente donde vio a Ichimori por primera vez. Allí se encuentra con ella y sacando la agenda de Ichimori, le muestra que respondió a la pregunta sobre su familia, en la cual dice que su mamá murió cuando él tenía tres años y su padre lo abandonó cuando estaba en la escuela media y que desde entonces empezó a trabajar para mantenerse. Él le confiesa que no se lo dijo antes, porque tenía miedo que ella también se fuera de su vida si se enteraba de la verdad. Sin embargo, Ichimori le dice que lo ama y que siempre estará a su lado. A lo que Kai le confiesa que también la ama y ambos sellan su amor con un beso, terminando así la película. Saludos a Lisette, a Hugo, a Donita, a Camila, a José y a Lili. Muchas gracias por ver el vídeo. Por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.